En este vídeo aprenderás a dividir pantalla en Microsoft Edge. Muy bien, vamos a cargar nuestro programa navegador Edge y de paso pues vamos a también a cargar un par de páginas. Muy bien, he colocado esto para que así quede lo más limpio posible. Ahora lo que voy a utilizar, la división de pantalla. Entonces, en este tipo de caso, en la parte superior derecha ahora vamos a encontrar este ícono llamado pantalla dividida que también podemos presionar CTRL, SHIFT y el número 2. Al presionar un clic encima, la pantalla se nos va a dividir en dos y de esta manera podemos ya trabajar con dos secciones totalmente distintas. Podríamos hacer una búsqueda por esta parte y por esta otra podríamos tener Google Docs, un Word Online o un Excel Online o también poder realizar otro tipo de búsqueda. Al momento en que nosotros abrimos otra nueva pestaña, también podemos dividirla y de esta manera puedes poder realizar cualquier otro tipo de búsqueda. Al momento de tener estas pestañas en pantalla dividida, también podemos personalizarlas. Si le presionamos clic derecho encima y nos dirigimos a agregar un grupo nuevo de pestañas, entonces podemos darle tanto el nombre como también asignarle un color. Yo le voy a dejar en esta parte Google y ya me queda ese título acá. De la misma manera, clic derecho agregar un grupo de pestañas y podemos agregar otro completamente nuevo. Agregarle el nombre que se desee y de esta manera cambiar entre grupo de pestañas. Escribe en los comentarios qué te ha parecido este video. Gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por compartir, gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Godínez y sobre todo, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.